Hola chicos, bienvenidos a este canal Andy Review, en esta ocasión vamos a estar viendo algunos trucos para jugar de una manera más pro, más profesional por así decirlo, vamos a estar en el modo entrenamiento, vamos a entrar, aquí vemos este modo es solamente para estar practicando vemos distintos entrenamientos libres, faltas, cobrar tiros de esquina y hasta penaltis nosotros vamos a estar en el modo entrenamiento libre, vamos a ingresar y aquí vamos a aprender a hacer algunos regates vemos que si deslizamos los dedos de lado hacia lado, lado derecho, lado izquierdo, pues hacemos unos regates, algunas bicicletas podemos quebrar al oponente con este, vemos que si hacemos el dedo hacia arriba, deslizamos el dedo hacia arriba pues hacemos el sombrerito y si lo deslizamos hacia abajo, hacemos una ruleta, tal como lo estamos viendo ahora en pantalla hacemos un sombrerito, otra vez hacemos el sombrerito, recuerden que esto sale de una manera mejor con jugadores de una media de 80 para pues hacerlo mejor y estar asegurando estas jugadas, también podemos combinarlo, hacer jugadas seguidas aquí vemos como lo está haciendo el jugador, hacemos unas ruletas, hacemos un sombrerito esto es irlo practicando nada más, encuentros en las ligas a lo mejor y vemos que aquí combina este método, hace un sombrerito y rápidamente hace doble toque en la pantalla vemos una vez más como lo hace, otra vez y otra vez, pero falla aquí lo único que es, es estar practicando amigos, es practicar consecutivamente lo vuelve a hacer, una vez más, ustedes también agarran su celular y pónganse a practicar estas jugadas pues para verse más profesional, ahora haremos, practicaremos los tiros libres para hacer los tiros libres es muy fácil amigos, simplemente apuntamos hacia la barrera y calculamos la potencia del balón, no debe de pasar más de la mitad porque está muy cerca del área grande, simplemente es como un poquito pasadito de la cuarta parte para asegurar los goles, como vemos aquí y el puntero es echárselo a la barrera a esta forma, vemos una vez más, y aquí lo paran, otra vez, vamos a ver, es tantito nada más, vemos que no llena ni la mitad de la barra, vamos a analizarlo es tantito y golazo amigos, ustedes también, sáquense el celular y pónganse a practicar aquí vemos que también podemos cambiar el que va a tirar el cobro vamos a poner a DeFi, a Memphis, a ver Memphis que tal, que tan fino viene de igual manera, a la barrera y tantito nada más, a la falla, nos falló Memphis una vez más es tantito a la barrera y ajá, la barra recuerden que no debe rellenarse mucho aquí vemos otra vez a Memphis haciendo unos golazos, otra vez, es tantito nada más ustedes vayan calculando la potencia con la que va a ir el balón dependiendo del área, esto ya lo van a ir agarrando con práctica recuerden que tienen que estar entrenando unos ratitos ahí agarrar el celular y ponerse a entrenar para que se pongan corriosos aquí otra vez hacemos otro golazo recuerden que la barra no debe pasar más de la mitad es una cuarta parte, entre una cuarta parte a la mejor o menos una cuarta parte y pues asegurar, aquí vamos a empezar con los tiros de esquina ahora los tiros de esquina aquí el truco está en que sacar el tiro de esquina apuntar amigos, darle una dirección al balón y hacer doble clip en la pantalla pegarle dos veces con el dedo dos veces y aquí puede hacer una media tijera una tijera o hasta una chilena ya dependiendo del jugador recuerden que también aquí debemos estar practicando aquí vemos algo que debemos de tener mucho cuidado también de aquí sí, la barrera ponerla un poco más de la mitad entre la mitad y a lo mejor entre la mitad y toda la barra a la mitad de eso para que el balón vaya con pues no tan potente ni tan despacio porque así el jugador no se va a poder acomodar aquí vemos una vez más doble clip doble clip y pues no nos han parado esto es estar practicando amigos una vez más hacemos otra vez esto ahora sí metemos un gol aquí de chilenita es centrarla y dos veces seguidas tocar la pantalla dos veces y hace un gol bueno amigos ustedes tómense la molestia de estar practicando yo los veo en un próximo video con nuevos tutoriales del DLS22 y hasta la próxima